¿Quién a sus 13 años de edad, a sus 13 cortos años de edad, lucha por su país siria para garantizar los derechos de las mujeres? Y nosotros, que aquí tenemos tantos, tantas leyes que nos garantizan los derechos de las mujeres, ¿por qué no empoderarnos de esos derechos y llamar a cada una de las autoridades a que garanticen, que nos ayuden, que se unan a nosotras? Que se unan a nosotras para garantizar cada uno de los derechos, porque las leyes están escritas, solo nos falta ejecutarlas. Y ese es uno de los primeros objetivos como Asociación Coordinadora Política de Mujeres del Cantón Chinchife. Creo y estoy segura que dentro de poco tiempo seremos muchos, muchas más mujeres reunidas. Y este es el gran agradecimiento a cada una de ustedes, mujeres ecuatorianas chinchipenses. Y es hora de alzar la voz, mujeres. Es hora de alzar la voz por nuestros derechos. Gracias.